El INE rebaja otra vez multas a partidos políticos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó hacer reducciones a las multas que había impuesto previamente a los partidos políticos. Las multas se debían a presuntas irregularidades en el proceso de fiscalización de las campañas federales. Entre las irregularidades señaladas se encuentra el incumplimiento en la presentación de informes financieros, la entrega tardía de documentos, gastos no relacionados con las precampañas y pagos a proveedores no autorizados. Si bien los descuentos se hicieron a todos los partidos políticos, pero el más beneficiado resultó ser Morena, pues le descontaron 15.9 millones de pesos. Sin embargo, la decisión del INE ha generado controversia, ya que el descuento de las multas ha sido un tema de debate debido a que se está cuestionando la imparcialidad del proceso electoral. Incluso muchos expertos consideran que las medidas del INE no son suficientes para disuadir a los partidos políticos de violar la ley. Soy Cintia López, yo influyo.